saludos mis bellezas como están bienvenidos sean todos ustedes bueno pues ustedes aquí están mirando el diseño que estaremos realizando así que bueno las invito a que se queden aquí en esta su casita para ver el paso a paso así fue como llegó mi clienta bueno pues ella es clienta nueva es la primera vez que viene y se sienta aquí en mi mesa de trabajo así que bueno como pueden ver ella trae lo que son 22 colores de acrílico uno que es rojo y el otro que es como un rosita y pues vamos a remover todo este material yo no pensaba grabar pero al último dije no si voy a grabar ya que es un diseño en tendencia y pues es muy fácil de realizar pero muchas veces se nos complica y pues hay chicas que preguntan que quieren saber cómo lo realizamos así que bueno aquí como pueden ver pues yo estoy ya removiendo lo que es el material que ella traía ella traía también gel aplicación en gel le hicieron lo que fue la uña y con acrílico translúcido pero vuelvo repito trae dos colores más aparte el clear y pues en parte eso me ayudó porque trae su capa de acrílico transparente me imagino que el enver trabajado primero con gel hicieron su base con acrílico translúcido después vino un relleno que hizo rojo y le hicieron con acrílico rojo y después volvió a querer gel en el color azul y le volvieron a poner acrílico transparente y aquí está el gel no sé la verdad así es lo que yo me imagino así es como yo veo que trae sus uñas pero bueno aquí ustedes les estoy mostrando lo que es el grosor de la uña si traía un poquito de grosor pero no las traía tan mal formadas simplemente lo que traía era crecimiento así que bueno como ustedes saben yo cuando trabajo con clienta nueva y trae uñas yo tengo que remover todo ese material no me gusta trabajar con material que ellas ya traían anteriormente porque yo no sé qué material sea entonces prefiero trabajar completamente desde el principio aunque me tarde un poquito más pero no hay problema yo cuando es material que yo remuevo del material que yo aplique cobro 10 dólares de remo para removerse pero cuando es clienta nueva y que trae material de otra persona yo cobro 15 dólares porque no sé qué tanto me vaya a tardar así que bueno una vez que ya removí lo que fue el material que traía ella en sus uñitas empiezo a trabajar poniendo lo que es la acetona con aluminio y mientras esté esté removiendo la otra manita pues esto alcanza a tomarse más o menos 10 a 15 minutos y pues miren aquí está la sorpresa resulta que contenía mma y pues que le vamos a hacer el acrílico está chicloso pero es algo extraño algunas uñitas el acrílico salía chicloso en otras no no sea que se deba pero bueno para mí contiene m a y si pues dilate un poquito más porque él el acrílico se pegaba en lo que era mi herramienta y aparte de eso ustedes saben que este tipo de acrílicos es muy difícil de removerlo ya que raspas y raspas y raspas miren ahí les muestro cómo se ve que es chicle y vuelves a raspar y más sin embargo el acrílico como que no se desvanece así que bueno yo compré unos acrílicos de dipping powder y me comentaron que estos de dipping powder causan este perdón me sonó mi alarma este causan que estos acrílicos se hagan así no sé todavía no ha venido mi clienta a que le remueva ese acrílico amarillo así que estaré esperando lo que yo sí les puedo decir es de que tardé un poco en remover el acrílico pero éste no me imaginé la verdad que fuera de que contuviera m m a o que fuera ese tipo de acrílico corriente porque a la hora de limar los y se salió un poquito más rápido que otros acrílicos pero no sé no sé la verdad a qué se deba o en que conste que con algunos acrílicos a la hora de limado sientes como si fuera una piedra lo que estás limando y no la rebajas y este que él conoce sintió así a simple vista y conforme iba limando yo pensé que no que era bueno el acrílico que usaron pero no no fue así así que bueno ahora como pueden ver pues sigo limando lo que es la uña yo trato de limar lo que es más lo más cercano a la uña no quiero que su uña queda muy crecida porque bueno a mí lo personal no me gusta que la uña se note debajo del tip que se ve ese crecimiento cuando es un set nuevo obvio con el tiempo cuando vienes por los rellenos pues se va a notar ese crecimiento pero si no si no este si es un set nuevo no se tiene que ver así bueno yo a ella le estoy explicando varias cosas y por eso me estoy tardando porque estábamos hablando referente a sus uñas lo que yo sí les puedo comentar es de que las uñas están bien no tienen anillos de fuego caso es una parte importante ya que normalmente pues cuando vamos con los asiáticos y no es que hablen mal de ellos pero si desgraciadamente te liman demasiado y la mayoría de las clientes que han venido nuevas conmigo y que traen uñas y traen demasiados anillos de fuego ella no haya tres uñas cuidadas así que bueno ahorita vamos a no vamos a ver ya después de que yo estuve limando con mi lima para quitar lo que es el crecimiento de su uña ahora estoy limando con lo que es esta punta carbide aquí se ve que la punta carbide va muy rápida pero pues ustedes saben que mis vídeos están editados así que bueno aquí yo estoy limando la con mucho cuidado y trato de limar pues poquito no limo no limo demasiado lo que sí trato es de quitar lo que es el perigio muerto que ya tiene con mi misma punta ya que ya casi no tiene que cutícula pero si tiene un poquito de piel ahí muerta recuerde que perigio y cutícula es un poquito diferente pero bueno este estoy limando lo que es todas las uñas ahí con mucho cuidado y me aseguro de limar también lo que son mis laterales porque pues esa es una parte importante de que ahí por ahí puede haber desprendimiento de las uñas así que bueno es muy importante limar esa parte después de eso ya empiezo a pegar lo que son mis tips estos tips que estoy aplicando son transparentes y son un poco curviados a mí me gustaron estos tips porque no están tan curviados pero vienen con una punta así como semi coffee yo los compré en aliexpress hace algún tiempo si tengo el link se los estaré dejando en la cajita de descripción y de incluso vienen con su cajita no vienen individuales vienen en su cajita así que bueno aquí seguimos pegando los tips es muy importante que los tips queden del tamaño creo que ya se los he mencionado en cada uno de mis vídeos pero si eres nueva pues te explico es muy importante que los tips queden pegados de acuerdo al tamaño de cada uña si el tip te queda corto y buscas un número más grande y te queda muy grande es preferible que pongas un tip de más grande que te quede más pequeño eso es lo que yo en mi hago es lo que me ha funcionado más mejor pero pues es opcional para ti algunas técnicas en uñas prefieren ponerlo más chico que ponerlo más grande yo lo pongo más grande y simplemente limo mis laterales y es todo bueno aquí después de esto ya que quite lo que fueron el medir los tips ya que ya no las quería así tantas largas pues empiezo a limar un poquito los laterales y esto es para quitar un poquito esa curvatura que viene en la que se queda en la punta después de eso pues me aseguro que estén bien limaditas todas las uñas y que tengan más o menos el mismo anchor también es imposible que nosotros querramos el mismo anchor en los 10 dedos porque recuerden que una mano está más gordita que la otra eso significa que unas una las uñas de una mano van a quedar más anchas que la otra al no ser que las hagan escultural pero me imagino que aún así siendo escultural se verá esa forma ahora aquí yo ya aplique lo que fueron mis adherentes aplique lo que fue mi ph balanceador y mi primer ahora estoy aplicando una capa de acrílico transparente y esto me ayudará para que cuando ella venga a un relleno o que quieras removerse el set pues se me haga más fácil también en dado caso que nuestro acrílico sea muy pigmentado esta capita nos protege de que nuestra uña se pigmente debido a los colores y estaré utilizando tonos muy claritos así que no me preocupo mucho eso pero más sin embargo siempre me ha gustado aplicar esta capa de acrílico en mis clientas las perlas que tomo son muy pequeñas y esto nada más es para crear esa esa capita de protección y esto el monómero que estoy utilizando es el del john el acrílico el pincel que estoy utilizando desde los polis y el acrílico es el de easy flow ahora aquí vamos a empezar ya con lo que es la decoración como ella necesita transparencias pues estaría aplicando lo que es un glitter de una mezcla que se llama coconut yo ya eso lo hice ese mismo hice hace algún tiempo trataré de buscar lo que es el vídeo para que ustedes vean cómo lo realizo y si gustan realizarlo pues ya es más o menos sepan el paso a paso y aquí este glitter estoy tratando lo de poner en atrás lo que es la extensión de la uña pero difuminando lo hacia la uña natural esto es para que se cree esa capita así bonita como de entre brillo y uña natural estoy aplicando una capa muy 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 delgadita no es no estoy ni tomando una perla simplemente es así algo bien 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 pequeño no llega ni a ser una perla la verdad porque no es mucho el material que estoy utilizando es muy poquito ya que queremos que tenga transparencias esas uñas con la misma humedad de mi acrílico estoy aplicando estas maripositas que son iridescentes blancas y transparentes y bueno eso le dará un efecto más diferente a lo que son las uñitas después de eso estaría aplicando lo que es un cover rosa súper súper clarito y esto es nada más para cubrir lo que es la o el color de su uña natural y que se vea un poco más rosadita también este creerá una creerá creará un efecto como de encapsulando el el glitter y por debajo del por encima del cover se va a ver un brillito así pero muy como como encapsulado así que bueno así es como va a quedar vean quedando las uñitas la verdad me gustaron bastante pero para mí ver es mucha mariposa y muy poca decoración es que a mí me encanta traer lo que es el bling bling así que bueno me gustaron se me hicieron muy hermosas son muy sencillas muy de tendencia así que bueno si ustedes lo llegan a realizar pues déjenme un comentario que yo quiero ver su trabajo en la cajita descripción les dejo lo que son mis redes sociales por si ustedes quieren compartir su trabajo o algo que les ha servido de parte mía para todos ustedes y quieran compartirme algún diseño algunas chicas cuando vieron el vídeo de cómo hacer lo que fue mi demostrador o mi display para uñas este algunas no estuvieron etiquetando en facebook referente a que pues gracias a mi vídeo ustedes realizaron el suyo así que bueno me da mucho gusto que a ustedes les haya gustado ese vídeo la verdad ese vídeo tuvo muchísimos comentarios muchísimos views y es porque les gustó como fue que yo realicé mi display por ahí más adelante les estaré trayendo otro videíto referente a eso así que esperando que les guste cabe mencionar que yo la verdad me atraso mucho con los vídeos por ejemplo este set es del mes de marzo si más no me equivoco y mis vídeos están muy atrasados así que este si ven que tengo clientas es por eso porque algunas este vinieron en la semana de marzo y pues así fue este como como es que tengo todavía clientas o trabajo en las manitas pero es por eso así que bueno aquí seguimos como pueden ver estoy encapsulando estoy encapsulando con este acrílico de easy flow la verdad me gustó bastante trabajarlo mis perlas las tomo un poco más húmedas de lo normal y esto es porque pues tenemos decoración en lo que es en nuestra base así que tomo mi perla un poquito más húmeda y esto es para que no se creen lo que son esas molestas burbujas de aire aplico mi perla y con la misma cuerpo del pincel voy bajando el acrílico hacia punta y después con palmaditas lo voy bajando también y esto es para que no se vean las uñas demasiado demasiado gruesas y que tampoco no quede demasiado material ya que no quiero este y gastar demasiado tiempo limando no quiero durar horas rebajando material así que bueno con el mismo cuerpo del pincel voy bajando con mucho cuidado aplicó mi perla con la punta del pincel voy la llevo a área de cutícula voy cuidando mis laterales y voy bajando material y después de eso a toquecitos voy bajando el acrílico apunta y ustedes pueden ver que estoy dando golpecitos golpecitos y barriendo lo que sí les puedo decir que este acrílico he notado que gasto más monómero de lo normal pero es debido a que es un número 12 en recuerden que entre más grande su pincel sea más monómero ya estarán él lo he notado la verdad bueno aquí ya está el resultado como ustedes pueden ver así es cómo se ven las uñas sin limar ahora vengo yo a limar con esta lima que es de grano 80 80 y empiezo a limar lo que son mis laterales como pueden ver no son cuadradas cuadradas así en exageración pero tampoco no son cofe son una punta bueno es más cuadrado que cofe en la verdad pero me gustaron mucho estos tips la verdad se ven muy manejables y aparte de eso no tienen esa curvatura en exageración que se vean de uñas de gavilán bueno aquí yo me aseguro de limar lo que son mis laterales mis faldones y mi punta para darle esa cuadratura que nosotros necesitamos en esta una me aseguro bien de limar lo que son los laterales ahí ustedes pueden ver laterales punta y faldones también cuando limo lo que son los faldones me ayuda bastante a limar un poquito lo que son las esquinas de la punta y esto me sirve para que no se queden esos filos porque a veces cuando son uñas muy cuadradas y se alcanzan a quedar esos filitos y si raspa después de que el ime con mi lima 80 80 ahora vengo con esta punta carbide grano fino y empiezo a limar lo que es la uña empezando por lo que es el área de cutícula y después de eso me voy bajando hacia lo que es punta y empiezo a limar con esta misma punta carbide grano empiezo a limar también lo que son mis laterales ya que muchas veces el acrílico se nos baja en estas partes de aquí y también limo debajo de lo que es mi punta de la uña porque también se nos va el acrílico en esas partecitas entonces yo en lo personal cuando me queda un poco de material yo con los dientes quería despegar me lo y no se venía solamente el exceso de acrílico que tenía sino muchas veces se me venía un pedacito de uña y hay ya con eso tenía que estar es que yo tengo mucha manía de estar con las uñas la verdad a pesar de que tengo muchos años realizándome las no se me quita esa maña pero bueno entonces vimos lo que es mi base el mismo lo que son mis laterales y limo también debajo de la uña y esto es para quitar cualquier exceso de acrílico también en la cajita de descripción les estaré dejando el link de estas limas ya que la verdad en lo personal me super encanta me hacen el trabajo que necesito y me ahorran demasiado tiempo porque a pesar de que es una lima fina de grano fino lima bastante bien a otras las cosas que me ayuda desde que no aplicó demasiado material y por eso tampoco no tardó demasiado tiempo lima y ustedes pueden ver así es como van quedando miren hermosa las uñas me encantan dejemos los comentarios ustedes qué opinan ok bueno después de eso pues ya vamos con lo que es el top gel que es el paso final yo ahí estoy limpiando con un poquito de alcohol y una gasita y pues ahí está y el resultado final estaré aplicando también el gel en la parte de abajo de la uña porque recuerden que tenemos transparencias a pesar de que aplicamos nuestro cover pink encima de la uña aún así en punta quedan un poquito de transparencias y aplicando este gel en la parte de abajo pues se llegará a notar más esa transparencia todavía así que bueno el gel que estoy utilizando es el de venaliza la verdad me encanta me encanta y se los súper recomiendo también les dejaré el link en la cajita de descripción bueno mis chicas pues es todo por el día de hoy muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más en esta su casita les agradezco a todos ustedes por por estos vídeos ya casi llegamos a la meta de los 10 mil así que bueno invitan a sus amigas compañeras técnicas a que se suscriban a esta su casita para hacer ya pronto este sorteo estos vídeos están editados desde mucho tiempo con anticipación así que si ven algún error o alguna falla pues ya saben el por qué así que bueno cuídense mucho este es el diseño final me súper encantó espero que ustedes también les guste y si lo llegan a realizar que me hagan yo me paso a despedir que tengan un hermoso día lleno de bendiciones cuídense mucho y recuerden que se les quiere día gratis bye bye